Ganar mucho dinero consiste de varios tipos de aprendizajes, sin embargo, algunos son más importantes que otros, e incluso más fáciles, por lo que deberías concentrarte en aprenderlos a la brevedad posible. Por eso no te preocupes amigo universitario, pues el día de hoy les vamos a enseñar todos los consejos financieros y millonarios que deben aprender lo más, pronto posible para empezar a ganar mucho dinero. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Crea un calendario financiero. Número 2. De acuerdo, si eres como muchas personas, es posible que esta lista ya te esté poniendo ansioso. Si ese eres tú, está bien, tienes esto. Además, este consejo de finanzas personales no es tan aterrador como parece. Para crear un calendario financiero, establezca recordatorios para tareas financieras importantes, como el pago de impuestos trimestrales y la revisión de su informe de crédito. Este rápido consejo financiero puede ayudarte a ahorrarte un montón de problemas en el futuro. Número 2. Realice un seguimiento de su valor neto. Su patrimonio neto es la suma total de sus activos menos la suma total de sus deudas. Por ejemplo, suponga que tiene $1,000 en el banco, un automóvil que vale $1,500 de deuda de tarjeta de crédito. Tus activos valen $2,000 y tus deudas son $500. Por lo tanto, su valor neto total es de $1,500. Supervice su valor neto y siga intentando mejorarlo. Si tiene una tonelada de préstamos estudiantiles, no es raro tener un patrimonio neto de menos de $100,000. Si este es tu caso, no te estreses, solo da un paso a la vez. Ah, y recuerde que su valor neto no es cuánto vale como persona, usted vale más de lo que puede imaginar ahora. Echemos un vistazo a algunos consejos simples de administración de dinero para ayudarlo a lidiar con las deudas. Número 3. Si claro acerca de su deuda. Trague. ¿En realidad? ¿En realidad? Sí. Comience por anotar los montos totales de todo lo que debe, así como las tasas de interés, los pagos mínimos mensuales y los plazos de reembolso del préstamo. Luego, mantenga este documento actualizado. Recuerda, el conocimiento es poder. Número 4. Comprender las tasas de interés. Las tasas de interés son significativas. Determinan qué deudas pagar primero y qué tarjetas de crédito evitar. También nos ayudan a comprender cómo funciona la deuda. El interés compuesto es un maestro cruel. Quiero decir, incluso Albert Einstein notó la importancia del concepto. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, lo gana. El que no, lo paga. Por lo tanto, asegúrese de comprender las tasas de interés que afectan sus finanzas. Número 5. Automatiza tus facturas. Mientras estamos en el tema, también podría valer la pena automatizar los pagos de sus facturas. Las empresas con frecuencia le cobran cargos por mora si no los paga a tiempo, por lo que pagarlos antes de la fecha de vencimiento lo ayudará a evitar cargos adicionales. Número 6. Pon un límite de gasto a tu tarjeta. ¿Un gran consejo para ahorrar dinero rápido? Establezca un límite de cuánto puede gastar en sus tarjetas de crédito o débito. Esto evita que gastes de más y te anima a reevaluar tus gastos diarios por adelantado. Muchos bancos ofrecen este servicio. En ciertas aplicaciones incluso puedes establecer tus límites de gasto diario y elegir si te permites retiros. En cajeros automáticos, todo en cuestión de segundos, directamente desde tu aplicación. Número 7. Utilice el sistema de presupuesto de sobres. Otro gran truco para ayudarlo a ahorrar dinero rápidamente es usar el sistema de presupuesto de sobres de DevRamsey. Esto significa sacar su ingreso mensual del banco en efectivo físico, sí, todo, al comienzo de cada mes y asignarlo en sobres separados. Cada uno de estos sobres debe representar uno de sus objetivos presupuestarios. Por lo tanto, tendrá sobres para sus costos fijos, ejemplo, alquiler, facturas de servicios públicos, y sobres para sus costos variables, ejemplo, comprar ropa, salir a comer, comestibles. Al pagar todo con una cantidad fija de efectivo físico, se asegurará de mantenerse dentro de un presupuesto determinado para cada tipo de gasto. Número 8. Ahorra para emergencias. Guardar ahorros en un fondo de emergencia para eventos inesperados de la vida, como la necesidad de reparaciones importantes en el hogar, puede ayudarlo a sentirse mejor acerca de su situación financiera. Hacer crecer tus ahorros puede ser una de tus metas. Si es así, es posible que desee considerar estos consejos financieros para ayudarlo con gastos inesperados. Recuerde, las tasas de interés pueden variar. Así que puede ser prudente darse una vuelta. Si encuentra una cuenta de ahorros con una mejor tasa, el interés adicional puede acumularse con el tiempo. Ponga ingresos extra en su cuenta. Cuando reciba un reembolso de impuestos o una bonificación en su trabajo, considere depositarlo en su cuenta bancaria. El dinero extra puede ayudar a que sus ahorros crezcan. Compra lo que necesitas en lugar de lo que quieres. De esa manera, puede destinar el resto a sus ahorros, configurar ahorros automáticos. Con la ayuda de su empleador, puede configurar transferencias automáticas a su cuenta de ahorros para acumular sus ahorros sin la tentación de gastar dinero extra. Número 9. Plan para pagar la deuda. Saldar deudas también puede ayudarlo a administrar mejor sus finanzas y reducir la ansiedad relacionada con el dinero. Aquí hay dos planes recomendados por el CFPB para estar libre de deudas. Método de bola de nieve. Este método se enfoca en pagar primero los saldos más pequeños. Todavía hace los pagos mínimos de todas sus deudas. Al mismo tiempo, utiliza cualquier dinero extra para pagar su saldo más pequeño. Luego, usa el dinero que ha liberado para pagar su siguiente saldo más pequeño y así sucesivamente. Esto podría significar que las deudas con tasas de interés más altas podrían tardar más en pagarse. Y eso podría costarle más a largo plazo. Método de avalancha de deuda. En este método, también llamado método de la tasa de interés más alta, usted enumera sus deudas en función de sus tasas de interés, de mayor a menor. Pones tu dinero primero en la deuda con la tasa de interés más alta. Una vez que haya pagado, esos fondos adicionales se pueden usar para pagar el próximo préstamo en su lista. También continúa haciendo los pagos mínimos de todas sus deudas. Número 10. Establezca buenos hábitos crediticios. Trabajar para establecer buenos puntajes de crédito también podría ayudar a mejorar sus finanzas. Según la CFPB, sus puntajes de crédito son una instantánea de su solvencia. Por lo tanto, estos puntajes pueden afectar muchas partes de su vida, desde alquilar un apartamento hasta ser considerado para un trabajo. El CFPB recomienda lo siguiente como parte de un plan de gestión de finanzas personales para generar un buen crédito. Pague sus facturas a tiempo, todos y cada uno de los meses. No se acerque a los límites de sus cuentas de crédito. Trabaje en establecer un largo historial crediticio. Revisar regularmente sus informes de crédito para verificar la precisión también puede ayudar. A medida que trabaja para alcanzar sus objetivos financieros, también podría considerar cómo encaja una tarjeta de crédito Capital One. Con un uso responsable, podría usar una para construir o reconstruir su crédito en su viaje financiero. Número 11. Mejora tu mentalidad de dinero. Lo que haces con tu dinero es importante. Pero como lo piensas también puede ser importante. Adoptar una mentalidad financiera más positiva al administrar el dinero podría incluir cosas como mantenerla vista en sus metas. También podría significar adoptar un enfoque orientado a la solución y centrarse en las cosas que puede controlar, como el pago de sus deudas y sus hábitos de gasto. Para obtener más información sobre estos y otros consejos de administración de dinero personal para una mejor mentalidad financiera, puede ver nuestros demás videos en este canal. Recuerde, no está solo si se siente estresado acerca de cómo administrar el dinero, manejar las finanzas personales o alcanzar sus objetivos de ahorro. Pero ahora sabe más sobre estrategias para administrar su dinero, establecer su presupuesto mensual, pagar deudas y crear su fondo de emergencia. Si sigue trabajando en ellos, eventualmente pueden convertirse en hábitos. Y eso podría ayudarlo a prepararse para el éxito financiero en cada etapa de su vida. Número 12. Cancele las suscripciones no utilizadas. Las suscripciones son un sueño lucrativo para muchas empresas. Esto se debe a que una vez que un cliente se suscribe a su servicio, es más reacio a cancelar su suscripción, incluso si casi nunca la usa. Esto, en gran parte, se debe a la falacia del costo irrecuperable. Cuando se aplica a un servicio de suscripción, la falacia del costo irrecuperable significa que cancelar una suscripción que rara vez se usa es difícil, ya que ya pagó mucho dinero por ella. Por tanto, cancelar la suscripción supondría aceptar que todo el dinero gastado en ella hasta ese momento se ha desperdiciado. Pero, al retrasar la cancelación de la suscripción, todavía parece que existe la posibilidad de que el servicio eventualmente se use. Sin embargo, en general, pocos de nosotros usamos nuestros servicios de suscripción al máximo. Por lo tanto, es más rentable cancelar las suscripciones no utilizadas ahora, en lugar de esperar un momento en el que hipotéticamente pueda usarlas. Número 13. Intenta arreglar las cosas tú mismo. Una gran manera de hacer algunos ahorros significativos es tratar de arreglar cualquier cosa que se rompa usted mismo, gracias a YouTube e Internet en general. Ahora puedes descubrir cómo arreglar prácticamente cualquier cosa en línea. Desde tuberías con fugas hasta la cremallera de sus jeans, siempre es más rentable arreglar estas cosas usted mismo en lugar de pagarle a otra persona para que lo haga o reemplazarlas por completo. Número 14. Piensa antes de derrochar. Sucumbir a la gratificación instantánea es uno de los mayores oponentes de ahorrar dinero rápidamente. Antes de hacer un gasto significativo, tómese al menos tres o cuatro días para pensarlo. Esto evita que la parte impulsiva de su cerebro, la parte que quiere obtener ese rápido golpe de serotonina de una nueva compra ostentosa, se haga cargo. Si realmente quiere ponerse a prueba, considere hacer compras significativas sólo después de que hayan pasado 30 días. Esta es una forma segura de mantener bajo control tus compras impulsivas. También le da tiempo suficiente para averiguar si hay una mejor oferta en otro lugar. Pues ahí está, ahí lo tiene. Es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!